Amigos, hola amigos, feliz jueves, aquí andamos que se acaba de decidir que vamos a hacer el día de hoy este en vivo más especial porque ustedes van a decidir el precio que debamos de bajar, ya vieron el título que es bajando precios, junto con ustedes nos van a decir qué tanto lo debemos de bajar, si 25 dólares, 100 dólares o cuánto debemos de bajar estas palets de los jeans que no tienen ningún defecto, nada malo, solamente recuerden que aquí se compró una cantidad grandisísima y son las últimas que nos quedan, nos quedan como aproximadamente unas 3 mil piezas y queremos ponerlas en especial, pero que ustedes decidan el precio que se debe de poner, así es amigos, los jeans son NYC, son de hombres, son nuevos, son estilos, modelos bonitos, así como más o menos como los que tengo yo, verdad, son excelentes, oye, tú necesitas uno porque mira, no, 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 este, este es el estilo María, este es el estilo, oye, pero por qué está así de allí, no, 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 créeme que este es el estilo María, pero por qué se miran los cilos ahí pegados, porque ese es el estilo, lo pedí yo así, dije, lo quiero exactamente así, se miran, si, 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 ay, ya volteé la cámara para acá, estamos aquí para hablar de estos jeans y no de estos, verdad, o sea, descubrimos que hay, no, no, no hay nada, no hay nada, estamos enseñando mucha pierna, pero amigos, los jeans NYC, nuevos, bonitos, modelos increíbles, ahorita los vamos a ver, ustedes deciden, qué tanto le vamos a bajar, amigos, ustedes pónganos, si les bajamos a la pallet, está en 850, les bajamos, ustedes la mayoría de votos, si le bajamos 25 dólares, 25 digo yo, porque está nuevo, les bajamos 50 dólares, o les bajamos 75 dólares, o les bajamos 100 dólares, escríbanme en los comentarios, qué deciden, y la mayoría que quiera que le bajemos, cuánto le bajamos, con eso nos vamos a ir, así es, que quede en 825, 800, 775, o 750, escríbanme en los comentarios, cuánto les bajamos, y así van a quedar, no es nomás solamente el día de hoy, sino que van a quedar ya, a ese precio fijo, ustedes decidan, por favor. Así es, el jean, miren el precio que lleva, precio original de 120 dólares, y estamos pidiendo, qué tipo de rebaja le ponemos, verdad, unos 25 dólares, que no, porque tiene su buen precio, verdad. Vean, ¿esa qué talla es, Leo? Este es. Oh, ese está roto igual al tuyo. Sí, te estoy diciendo que es tuyo a la moda. Pero ve la otra pierna, la otra pierna está más rota. Así es. Mira, ya, Leo, tú ya les copiaste, pero lo chistoso de tuyo es que los hilos se miran como pegados a tu pie. A ver, a ver, ¿qué miran el aufe de María el día de hoy? A ver, ven para acá. A ver, ¿qué piensan del aufe de María? Está bien, está a la moda. Está bien, a la moda, cómodo. Hace falta cambiarle algo, ustedes digan, ¿ok? Ahí está. ¿Cómo ven, amigos? 31 por 32 es esta talla que está aquí, 31 por 32. Y este de aquí que tenemos es 28 por 32, para que ustedes sean testigos de que vienen muchas diferentes tallas. ¿Y qué están escribiendo? ¿Qué? 750 dólares. 750. Ay, ¿cómo es? Ay, de verdad. Si querés púñale 775. Todos dicen que es 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Estamos ahorita enseñando la mercancía, ahorita va a decidir María, ¿ok? Este es negro, 30 por 32, amigos, 30 por 32. Este pantalón negro, muy padre. Vean lo que tienen estos. Que son stretchy. La mezclilla está muy, pero muy padre. Se ve la calidad del jeans. No es cualquier jeans que digan, oh, estos jeans traen el precio regular de 120 dólares. Y a ver, sigan escribiendo. ¿Qué tipo de descuento? Porque entre más veamos que están escribiendo, si se escriban descuento de 100 o escríbanme 750, necesitamos ver más comentarios. Para ponerlo a hacer. A ver, y escríbanos por qué los debemos de bajar. Así es. No se les voy a poner fácil, ¿eh? ¿Por qué las debemos de bajar? Porque eso les ayudaría en el envío. El envío, por ejemplo, eso se lo ahorrarían ustedes para aplicarlo al envío. Sería muy padre que ustedes con esos 100 dólares pudieran decir, aquí con estos 100 dólares voy a pagar el envío ya prácticamente, podríamos decir, 850 envío incluido, ¿verdad? Así es, casi, casi. Pero escríbanme en los comentarios qué les parece. Aquí tenemos otro pantalón, miren nomás, gris, bonito. Vamos a ver la talla para que miren, 28 por 30 y su precio original de 120 dólares. 28 por 30 y este viene siendo 31 por 32. Wow, nice, nice, nice. 31 por 30, el mismo que está enseñando Leo, también vean, es un poquito de stretch que a los hombres les gusta. A ver, escríbanme los hombres que estén aquí presentes con nosotros. ¿Les gusta stretch? ¿Les gusta que tenga un poquito de stretch o les gusta que no tenga nada de stretch? ¿A ti cómo te gusta, Martín? Stretch. Sí, es un poquito stretch. A mí que sea stretch. Sí. El Leo se ríe. 30 por 28, este es para Leo que está bien bajito. 30 por... Sí, es. ¿Qué queda, Leo? A ver, no, no, no. Sí, mira. Esto le queda largo. Le queda largo. Ah, sí, me queda largo. Eh, Martín, tú también estás bajito, eh. Tú también estás bajito, como. Pero estamos bien, vamos bien. Pero ahí está más alta que tú. Mira, pues mira los tacones que tiene puesto, María. No, el tajero lo tienes así. Ay, ¿cuál es? Sí, mira. Está bajito. Casi lo tiene así, amigos. Vean, amigos. Estos están buenísimos. Correcto. ¿Qué talla tenemos ahí, María? Aquí tenemos otra talla. Está bien, eh. Este viene 30 por 28. Wow, miren nomás. Nice, nice, nice. Ese es el mismo roto que enseñaste, pero otra talla, ¿verdad? Correcto. Así es. Están buenos. NYC, precio original de 120 dólares. Ahorita estamos pensando qué tipo de descuento, con la ayuda de ustedes, le vamos a poner a esta mercancía, ¿ok? Este es 33 por 32. Este azul que está padrísimo. Vean, este es uno de mis favoritos. Wow, wow, wow. Este azul es uno de mis favoritos para los niños también. Se les mira muy padre, hasta con un saco, si lo quieren poner o algo más formal, que tengan que ir a alguna junta por ahí o algo, con un saco, este azul se miraría padrísimo. ¿Y qué talla era? Esta es talla 33 por 32. Y aquí tenemos 32 por 32, diferentes tallas que van a salir aquí, amigos. Cada uno, precio original de 120 dólares. Sigan diciendo ahí qué tipo de descuento y por qué merece esta mercancía algún tipo de descuento. Recuerden que están en 120 dólares, todas vienen así. Nosotros los sacamos para darle presentación, pero inclusive viene con su bolsa de esta manera, que la bolsa trae, aquí viene WWW The Perfect Jeans NYC, que trae una, su bolsa original, completamente nueva, todos los jeans están completamente nuevos, y llegan hasta el size 46. 46, sí, pero me avisaron por ahí que más que nada sale 28. Muy poco, muy, pero muy poco. Así es, miren nomás qué bonitos están. ¿Cómo es la dinámica de compra? La dinámica de compra, todo lo hacemos vía WhatsApp, números de WhatsApp ahí en los comentarios, se van a contactar con uno de nosotros, Jesse, Luis, Javier, yo, Leo, y por ahí les pasamos los pasos de cómo hacen la compra, qué formas de pago, es transferencia bancaria internacional o tarjeta, ¿ok? Ok, bien importante, somos MBA Trading Group, estamos aquí en Serio F Industry, en el 16253 de Gale Avenue, en Serio F Industry, el teléfono 626-968-9220, somos una bodega que vendemos saldos de diferentes tiendas de aquí de los Estados Unidos, para todas aquellas personas que nos ven por primera vez, recuerden, somos MBA Trading Group. Así es, en la ciudad de Industria, California, seguimos con los jeans de NYC, miren nomás, otro negro, este es 31 por 30, este es 33 por 34, otro azul, este es un poco, pero igual a este, pero son diferentes sizes, correcto, que viene, es lo bueno, que viene bien surtido de diferentes tallas, nueve, este azul, como que le cambia un poco aquí el color, que se tiene un poco de nuevo. Wow, así es, sigan escribiendo en los comentarios, tipo de descuento, que dice la gente Martín. Que puro esos cien dólares. Puro de cien, puro de cien. Ok, amigos, ustedes lo pidieron, se les van a bajar cien dólares. ¿Lo quieres hacer oficial? Oficial. Ah, ahí está. Aquí está. Y hasta te veniste de rojo hoy también, ¿verdad? Sí, porque le quería hacer honor al marcador. Ahí está, amigos, los jeans. Los jeans van a quedar en 750 el envío, Leo. ¿Cómo se va a enviar esto? Algo así, se está mandando para México en dos pacas, 25 por armar cada paca, dos pacas, 50 dólares más. El envío, aprox, un dólar la libra hasta la puerta de su casa. El peso, aprox, de las dos pacas, 150 libras, aprox, el envío, 150 dólares, aprox, ok? Ok, amigos, nos vamos a irles a mostrar la ropa de diseñador. Por favor, quédense aquí con nosotros porque ustedes van a decidir el descuento que se le va a poner. Sí, las rebajas, amigos. Wow, quédense aquí porque viene más mercancilla, tenemos más sorpresas. Recuerden que también les vamos a estar mostrando el Amazon y ustedes van a ser testigos, ustedes van a decidir el descuento que se les debe de poner. Ah, ok, entonces el día de hoy pues el público manda, ¿verdad? Sí. Así es. Venga a los muchachos que se les bajó a 750, los que están tomando órdenes. Les voy, ¿les aviso? Sí. Ok, les aviso. Leo, ¿les aviso? Sí. Ok, amigos, tenemos estas palas de diseñador que no nos quedan muchos, vienen buenísimas, vienen Michael Kors, vienen Ralph Lauren que es Black Label. Vince Kamuto. Y Vince Kamuto, vienen algunas otras que están buenísimas, son 100 prendas. Así es. Todas traen, oh, 50 prendas, perdón. Correcto. 50 prendas, hicimos los paquetes pequeños. Así es. Vamos a enseñar esto. Vamos a enseñar esto igual. Creo que va a haber algún tipo de descuento. Un tipo de descuento. Ahorita está la pieza. Están 50 piezas por 875. ¿Cómo está la pieza? Ahorita vamos a sacar los números para. Andamos limpiando bodega, amigos. A pesar de que no es viernes, como los viernes, ahora lo estamos haciendo un poco diferente. Está la pieza 17.50, están en 875. A ver, ahora lo vamos a hacer diferente. ¿Le bajamos un dólar o le bajamos dos dólares? Por pieza. Por pieza. Que quedarían en 15.50 por 50, quedarían en 775. ¿Le bajamos? Pueden decidir ustedes si le bajamos un dólar o dos dólares que quedarían en 775. Por favor, en los comentarios y la mayoría de votos es como se va a bajar. 775, o sea, estamos hablando de 100 dólares más. Quédense aquí porque Amazon se va a poner bueno, ¿ok? Le bajamos un dólar o dos dólares. A la pieza. Ustedes deciden, mientras vamos a enseñar de qué se trata esto. MB Designer que lleva Macy's Bloomingdale. Y vean este chalequito que a mí me encantan los chalecos. Este es Money Green right there. Money Green. Este es Ralph Lauren. A ver si trae algún precio. 125 dólares que trae aquí el precio de 125. Y es Ralph Lauren Black Label que es más caro que el Ralph Lauren que ven que no es, que es azul. Este es el Black Label que es más caro. 125 dólares este chalequito. Y miren esta pieza que tengo acá. Ta, ta, ta. ¿Estás enseñando todavía? Está patrísimo el Ralph Lauren. Vean nomás este es Michael Kors. Doscientos setenta y cinco dólares. El precio de doscientos setenta y cinco. Aquí en los botones también dice Michael Kors. Acá también. Y aquí en el quinto también. Michael Kors. Esta pieza nomás. Precio original. Doscientos setenta y cinco dólares. Y ahorita ustedes van a decidir qué tipo de descuento le ponemos a este tipo de mercancía. ¿Ok? Yeah. Este suetercito que es Ralph Lauren Black Label. Vean qué padre se ve. Es Black Label y trae el precio de 115 dólares. Este Black Label de Ralph Lauren. Aquí tenemos más Ralph Lauren. Y aquí está el label. Black Label. Precio original. Cuando al principio entró a la tienda. Ciento setenta y cinco. De todas las tallas va a salir. Ropa de mujer. Y es Black Label. ¿Y qué está poniendo los comentarios? Ralph Lauren. ¿A dónde realizamos envíos? ¿A dónde? Podemos hacer envíos a toda la República Mexicana. No importa donde te encuentres. En México. Enviamos a todos los Estados Unidos. Enviamos a Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras por caja o por pallet. Para los demás países se puede enviar cualquier parte del mundo por contenedor. Solamente tienes tú que contratar a tu transportadora y también ir a agarrar a un agente aduanal que te ayude o te dé información de cómo es la importación a cualquier país del mundo. Así es. Seguimos con la mercancía de mujer que es de marca. Marcas buenas. ¿Qué tenemos por acá? Michael Kors. Vean los precios. No, es para que se den una idea de las prendas que se estarían llevando. Diseñador. Si deciden que va a quedar la pieza a $15.50. O a $16.50. O va a quedar la pieza a $16.50. Les estamos mostrando los precios originales que traía esta ropa y que se les va a quedar a ustedes en $15.50. ¿Qué están poniendo? ¿$15.50 o $16.50? Sí, sí que sean dos dólares de descuento. Dos dólares. Se me hace que están poniendo un dólar. Creo que Martín quiere el descuento, ¿verdad? Martín. Aquí estamos con más Michael Kors Petite Small. Perdón. Para que miren que de todas las tallas van a salir. A ver si tenemos algún precio. Sí, precio original $78.00. Esta es una talla, dice, 14. Talla 14 que es Ralph Lauren que está muy padre. También les van a salir tallas grandes. Recuerden que les pueden salir algunas tallas grandes, pero vienen de todas las tallas. Esta es talla 14 de Ralph Lauren. Aquí tenemos un mediano. Más Michael Kors de todas las tallas. Este chico me encantaron ver. Ve cómo extraño. No, hombre, miren. Ya sé que este no me queda porque está un poquito grande, pero está padrísimo el diseño que trae. ¿Algún precio que trae? ¿Algún precio? ¿Algún precio lo tiene que tener por ahí, por ahí, por ahí? No, 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 no. Acá está. Ay, sí, ay, no, ay. $195.00 originalmente, vean esos jeans. Ralph Lauren, $195.00 estos jeans que están padrísimos. Wow, padrísimo. Buenísimo, acá está esta mercancía, amigos. Miren nomás, aquí tenemos más Michael Kors, mediano de todas las tallas. Su precio original, por esta tete-tete blusa, $165.00. Aquí, calidad. Es designer, diseñador. Esta entró y estaba en $125.00. Está padrísima esta. Vean esta. Qué padre. Todo tipo María. Así es. Tipo María, las que me pongo para el verano. Wow, very, very nice. Está padrísima, eh. Padrísimo que está el color. $125.00 cuando entró y es talla mediana. Ah, saludos. A todos. Hola. Ahí van los clientes, amigos, caminando. Ustedes también pasen por la bodega. Aquí los esperamos cuando gusten, ¿ok? Michael Kors está. Michael Kors. Me encantó esta. Está padrísima. Así es. Acá tenemos otra pieza que es una chulada de pieza. Ralph Lauren, Black Label, precio original cuando entró en la tienda. Da, da, da. $165.00, talla 14.00 de todas las tallas van a salir. Es como un vestido. Ralph Lauren, Black Label, increíble. La tela buenísima que está. Yeah. Esta que está padrísima es Vince Camuto. Les pueden salir algunas de otras, otro tipo mío, que también está. Es tipo de las que a mí me gustan. A ver si trae algún, o acá trae el precio. Es Vince Camuto y cuando entró originalmente a la tienda estaba en $78.00 y esta es la marca. Vince Camuto. Wow. Aquí tenemos. Qué padre está esta también, eh. Así es. Esta blusita está padrísima. Buenísima que está esta mercancía. Amigos, aquí tenemos un vestido de Vince Camuto. Increíble. Miren lo más. Está bien, pero bien bonito. A ver, aquí tenemos precio. Sí, tenemos precio. Precio original. Al $129.00 cuando entró. Ahí está buenísima. Extra small. Y ahorita vamos a decidir con ustedes qué tipo de descuento le vamos a poner a esta mercancía. Yeah. Acuérdense que esta es ropa de diseñador. Este es Black Label de Ralph Lauren. Black Label. Vean el precio que tenía esta blusita. Es extra large. Y el precio que tenía era de $99.50. $100.00 esta blusita. Y recuerden que ahorita vamos a decidir si se queda a $15.50 o $16.50. Pero necesitan que me escriban allí. Así. Y escribanme el por qué tenemos que bajarle $100.00. Para qué se podrían usar ustedes esos $100.00. Vean. Está padrísimo. Wow. Y por aquí tenemos más Ralph Lauren Black Label. Está buenísima esta camisa. Extra large. Black Label Ralph Lauren. Increíble. A ver qué más tenemos en la palet. ¿Ok? Vean este vestido que es Michael Kors. Uh. Michael Kors. Que está padrísimo. Ahorita este hasta con botas se miraría bien padre. Wow. Muy bonito que está el vestido. Wow. Traía el precio regular de $110.00. Extra large. Está muy pero muy bonito. Michael Kors. Wow. Aquí tenemos otro vestido. Pero este es Ralph Lauren Black Label. Increíble. Bien elegante. Bien bonito. Bien llamativo que está. No tenemos algún precio aquí. Pero es Ralph Lauren Black Label. Y es una chulada de vestido. Miren nomás. Este jeans de Black Label. Este jeans de Black Label. $135.00. Talla 12. Vean el diseño que trae en la pierna. Ahí está la marca. Y vean este otro diseño que trae acá de este lado. Ralph Lauren. Ralph Lauren talla 12. Jeans de $135.00. Nice. 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 Va a salir de todo. Aquí tenemos una sudadera de Vince Camuto. Talla large. Con sus etiquetas. Está increíble. Está bonito. Y es mercancía nueva. Vean esta flujita que es Michael Kors. Precio trae $84.00. $84.00. Esta es Michael Kors. $84.00. Muy bonito. Muy bonita la combinación de color. Así es. Por aquí tenemos más de Ralph Lauren Black Label. Talla large. Como están mirando que de todas las tallas van a salir. Precio original cuando entró en la tienda. Casi $60.00. Y es Ralph Lauren Black Label. Este vestido que trae el precio de $175.00. Michael Kors. Extra large. Está muy bonito el vestido este. Vean. $175.00. Michael Kors. Recuerden que solamente son $50.00. Y el envío de esto está buenísimo. Porque solamente. Solamente. ¿Qué tanto sería el envío, Leo? Pues son $50.00. A lo mejor puede pesar menos de $50.00. A lo mejor unos $40.00. $45.00. Ya el envío a Prox. Un dólar la libra hasta su destino final. Yo digo que pesa como unas $35.00. Sí, si pesa más o menos por ahí. Pues va a ser bien. ¿Estamos con menos de $100.00? ¿Menos de $100.00? Te podría llegar hasta la puerta de tu casa. Estamos hablando que el envío a cualquier parte de la República Mexicana. Podríamos estar hablando como de $75.00. Entonces, si yo les doy los $100.00 de descuento, quiere decir que todavía se van a ahorrar $25.00. Correcto. Amigos, va a quedar en $775.00. Ajá. $775.00 que quedaría a $15.50 la pieza. $775.00. Otro descuento de $100.00 por $50.00 pieza. Y esto ya queda fijo. No quiere decir que una semana ni nada de eso. Ya son los precios fijos que estamos poniendo. Ahora nos vamos a ver a Amazon. O algo así. Buenísima para ustedes. Si tienes tienda, esta estaría padrísimo. Si vendes, tienes clientela. Que luego hay gente que me dice. Es que yo tengo clientes que quieren puro caché. Pues ahí está. Ahí está. Ralph Lauren, Black Label. Así es. Así es. Black Label, Michael Kors. ¿Eres caché o no eres caché? Yo soy caché. Así es. ¿Y traes navaja para abrir? Sí, tenemos navaja y más amigos. Ahorita vamos con Amazon. A ver en qué precio. Espérame, Martín, ¿ven? ¿Va a quedar lo de Amazon? So, necesitamos ponerle al precio. Ok, ya está. Ahorita vamos. Vamos a ver, porque algunas tienen el precio y algunas no las tienen. Ahorita tiene que poner el precio para decidir qué precio se ponen las de Amazon. Y necesitamos mirar a ver cuál les vamos a abrir. Porque esa la vamos a abrir para mostrarles de lo que se trata. Recuerden que esta mercancía de Amazon, lo que hace mucha gente y lo que yo sugiero es que la usen como gancho para jalar gente, para llamar la atención y que se arrime la gente. Usualmente las ponen en mesas. Cuando la clientela ve que tienes mucha mercancía en las mesas, se arriman a comprar, te compran de una cosita, de otra cosita. Son del centro de distribución de Amazon. Son las famosas que le llaman LPN, algo así les llaman a estas palets. Son altas, ya por ahí hicimos un video donde abrimos una que estaba completamente. También tenemos estas otras palets que vienen siendo de Día de San Valentín, que se nos quedaron. Recuerden que el camión nos llegó demasiado tarde. También estas las vamos a estar bajando. Si a alguien le interesa comprar esta mercancía, van a quedar en $100 dólares. Las vamos a tener aquí por un tiempo a $100 dólares, que son las mercancías que se podrían ofrecer. No nos gusta guardarla a nosotros porque somos una bodega de saldos. Y recuerden que constantemente nos están llegando, pero van a quedar estas palets que las puedes comprar para hacer arreglos, para hacer muchas cosas con ellas. Van a quedar en $100 dólares, si a alguien le interesa se puede comunicar con los asesores. Las estamos bajando, poniéndolas a $100 dólares. Que quedarían en $100 dólares amigos. Estaban en $175, pero me encantan porque traen muchas cosas. Por ejemplo, traen estas cosas que son para baking, que inclusive las puedes usar para cumpleaños. Las puedes usar para muchas cosas. Por ejemplo, están que traen también tazas, que una taza, inclusive todos estos, uno dice que es para el día de San Valentín, pero si lo consideramos, los enamorados lo usan toditito el año. Cuando quieren apantallar a las novias, les llevan el osito que dice, let's hang out o love. Son cosas que supuestamente es día de San Valentín, pero son cosas que las pueden ustedes acomodar, ofrecer y se les van a vender de cualquier manera. Porque no es estrictamente, no es como el día de San Valentín es para la gente, para el día del amor, de la amistad. Pascua, pues solamente es un día, ¿verdad? Cuando se trata el conejito, que es Pascua, esto es para todo el año. Preguntan, ¿qué es cuántas piezas tienen? No sabemos, las estoy bajando a $100 dólares. ¡Very nice! En lugar de guardarlas, las podemos rematar a $100 dólares, mira. Ok, en $100, en $100, en $100, amigo. Las vamos a rematar a $100 dólares. Está bien buena la mercancía, está nueva, un poquito de todo. No tenemos contenido de piezas, pero si estamos mirando, miren nomás, está llenísima. Yo pienso que arriba de $200 piezas, hasta $300, lleva muchísimo. Y esta es de Amazon, Leo, ¿cuál abrimos? ¿Cuál se mira interesante? ¿Cuál se mira interesante? Una que esté bien llena, ¿sabes? Mira, esta está llena. Sí, esta se abrió porque creo que estaba pesada y lo teníamos que cerrar otra vez. ¿Cuál? Esta se... Esta sí se siente pesada. Esta está... Vamos a abrir esta de aquí. Vamos a abrir esta de aquí, amigos. Está, usualmente cuando trae estos stickers, quiere decir que trae cosas electrónicas. Vean, aquí trae dos. Recuerden, amigos, que ustedes van a decidir. Está en $1,275. La bajamos a $1,175. A $1,175. ¡Uh! A $975. O a $875. Usted es decir. Le bajamos $400, $300, $200 o $100. Yo digo que en el medio como $200, un poquito para ellos, un poquito para nosotros, ¿verdad? Como $200. ¿Ustedes están de acuerdo con Leo? ¿O están de acuerdo con... ¿Me estoy yo? Martín, ¿tú qué dices? $300. $300. Sí, sí. Tampoco, tampoco hay que regalar. Un poquito para ellos, un poquito para nosotros. Vamos a abrirla y ustedes deciden, después de que ya vean la mercancía, ustedes deciden. Así es. Ojalá que no decidamos que vaya para arriba. ¿Cómo la abrimos? Ábrela hasta abajo. Hasta abajo. Como nos gusta abrirla. De ese lado. O déjame alguna a abajo. No, yo le abro, yo le abro. Entonces, ¿hasta abajo me voy? O más o menos como a la mitad. A la mitad. A la mitad, me voy más o menos. Y por acá también me voy más o menos como a la mitad. A ver qué tenemos acá, amigo. Vamos, ¿no? Le vamos a bajar un poquito. Ahí está. Estamos mirando la mercancía. A ver qué tenemos. Y ustedes nos van a ayudar a poner el descuento. A ver en qué precio va a quedar, ¿ok? Aquí, a ver qué tenemos por acá. Este es un rostet. Vean toda la mercancía que podrán encontrar. Es que es una bolsita. Vamos a ver qué tenemos aquí. Es interesante todo esto. No, no la puedes bajar. Mándale, bajamos más. Se va a caer la mercancía, que se caiga. No, no, la vamos a empujar para allá, mira. Ok, la pegamos. Es que así no se nota, ¿no? Vamos a poner un poquito para allá. Ahorita empezamos a enseñar la mercancía. ¿Eso es joyería, no? Parece que sí, joyería. Wow, joyería, joyería, oíre. ¿Qué tenemos ahí? Joyería. No, estos son para el pelo. Ok, ahora sí, la vamos a bajar un poquito más. Ok. Que se caiga una que otra pieza, no pasa nada. Ahí está. Con calma, con calma. Sí, aquí estamos con los de Amazon, amigos. Hey, 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 ¿qué es eso? ¿Qué están escribiendo? ¿Qué están escribiendo? Aquí tenemos una bolsita para que miren. Very nice. Esto se repite mucho las preguntas de aquí, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en el 16253 de Gale Avenue en City of Industry. Somos MBA Trading Group y vendemos saldos de diferentes tiendas. Vendemos Amazon, vendemos JCPenney, Target, Walmart, de muchas diferentes tiendas aquí en los Estados Unidos. Correcto. Hacemos envíos a toda la República Mexicana, a todos los Estados Unidos y enviamos a Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras o a cualquier parte del mundo por contenedor. Así es, por acá tenemos más piezas, algo de accesorios, accesorios para los celulares. Vean, esta zona es un accesorio para el celular, pero viene muy, muy completo. Esto inclusive trae este cosita para limpiar las pantallas del celular. Mira muy bien, hasta como regalo. Y aquí tenemos un animal door dress up, o como algo para los animales, para la puerta, very nice, para los perros y los gatitos. A ver qué más tenemos. Este es un sign de Merry Christmas, que recuerden que van a salir cositas de estas que son de Navidad. Pero no viene la gran cosa. Vamos a mirar, vamos a ver lo que tenemos aquí adentro. ¿Esto ya lo abriste? Sí. Oh, miren, vean, también les puede salir algo de ropa. Vean, este viene un pantaloncito. Nuevo completamente. Muchísimas, pero muchísimas fiestas, amigos. Viene su pantaloncito, viene un set. Vean el pantaloncito con su blusita. Vean qué padre está la blusita. Vean la manga que trae esta blusita. Correcto. Para las niñas. Wow. Muy padre que está. Acá tenemos otra pieza, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos, cha-cha-chan. ¿Cómo? Esta pieza que está aquí. Nice. Vamos, vamos, estamos con mercancía. Veamos donde puede salir un poquito de todo, ropa, electrónico. ¿Puede ser enviada? Pues algo así, es un poquito difícil enviar por el tamaño de esta pala. Les mandaría así como está el envío a Proax hasta Guadalajara. Al amor, como unos 850 dólares. Un poquito más si va a ir de Guadalajara. Pero si ellos conocen alguna otra paquetería y que les den una cotización, podrían pedir la cotización. Correcto, así es. Acá ando viendo estos sobres a ver qué traen. ¿Qué es esto? Me extrairé de capito. Ya salió el sombrero de María. así como cuando estabas en el ranch vamos a mirar como está tenemos como stickers para los niños zapetes que están padrísimos aquí tenemos hasta un sombrero aquí tenemos parece que es como una cobija o algo así la vamos a abrir a ver de qué se trata esto luego vienen cosas amigos que solamente poniéndonos a ver bien lo que viene siendo vean esta es para que no tope la puerta un door stopper para que no se abra la puerta y pegue la pared un tipo de tapete mira qué bonito el tapete tapete muy bonito pero trae muchísimas cosas una infinidad de cosas que van a encontrar aquí dentro a ver qué tenemos por acá parece que tenemos como películas very nice aquí tenemos más cosas de celulares más cosas de navidad aquí tenemos vean también trae por lo que estoy viendo también trae ropa verdad si ropa y hasta sandalias como estos shorts que son talla grande vean mira esas sandalias están guau miren nomás las sandalias que salieron aquí en lo de Amazon como les estamos explicando que de todo puede salir y no hay conteo de piezas pero es una infinidad de piezas vean esta creo que viene siendo joyería a ver si es joyería tampoco puede ser enviado aquí dentro de Estados Unidos si, si se puede enviar si, si se puede que precios envíale pues algo así más o menos igual otra vez a lo mejor unos 700 800 dólares y va como para lo más lejos Nueva York y a Miami verdad ya de allá para acá un poquito menos este que viene siendo un collar voy a ponerlo aquí atrás porque y lo vamos a saltar para ir para atrás estamos mirando que tenemos como platos guaitas como de Thanksgiving y normal y otras cosas más a little pumpkin nice nuevecita que está más producto para los celulares trae más ropa de todo salió aquí very very nice para una pieza una comida hasta bajitos yeah un traje de baño vean los trajes de baño que está padrísimo hasta luego de todo está saliendo dos piezas vean trajes de baño también bikini está limpia la mercantía a ver que más tenemos más accesibles aquí para los celulares amigos le damos más para dentro estamos tratando de mostrarles pero luego se agarramos una cosa y se nos caen las demás correcto aquí tenemos otra vez una under door draft stop este que viene siendo una un disfraz es un disfraz como de drácula verdad mira leo de drácula pero mira está bien padre el saco para drácula la tela se mira el material se mira muy padre acá tenemos creo que son más zapatos amigos para que miren que de todo pueda salir pero limpiecita que está la mercantía todo nuevo ahí se va el otro a ver que más que más que más que más que agarro voy a pegar esto que está acá a ver que tenemos aquí vamos a abrirlo parece que es algo así de drácula a ver si dice afuera en el lego a ver si dice afuera en el lego si ustedes deciden podemos descontar hasta 400 dólares quieren que descontemos 400 dólares me lo tienen que escribir así es pongan ahí en los comentarios por favor vean esto es como para otro tapete ah dice yoga para hacer yoga esta es como una cosa para hacer yoga otro tapete que salió limpiecito y bonito que está es para yoga no es para los perritos que yoga yugo la marca oh my god es para los perritos a ver que tenemos acá estamos abriendo este paquete y le salió como esto mira salieron de aquí de adentro no sé que exactamente pero tiene mucha mercancía y tenemos esto y esta pieza que está aquí no sé que será pero llegó a esto que está aquí esta es otra cosa ventilator aquí dice que tenemos un ventilator son muchas cosas que tendríamos que estar viendo cosa por cosa a ver que viene siendo este es un juego creo que este es un juego que le creo que maria conoce este juego el beer pong pero para la alberca uno de los favoritos de maria han de ser tuyos que bien que lo conoció pero vean ahí le ponen el trago y que le avienta la pelotita y es como para la alberca verdad que padre que conocedora o para andar en el lago en el rio ya yo sabia que de voladas maria iba a conocer que era esto estas son unas cortinas viene de todo de todo viene esto es lo mismo que yo acabo de si alguien sabe de que animal door ah es para estas son para las puertas de los perritos vamos a sacar esta caja que esta aqui a ver que tenemos aqui que dice best wishes mira algo de joyeria que tenemos aqui wow vean es cositas como estas que estan tiene el vaso a ver abrela y esto que es otra pieza tiene una veladora wow y huele rico huele rico huele rico huele rico huele rico es para una taza y aparte trae una veladora es como para alguien que le quiera dar un regalo a alguien que es eso es un watch band como para el reloj dice que es un watch band ahi esta para hacer el reloj es para el iWatch correcto es lo que dice ahi smart watch band muchas cosas que puedes hacer ah si si ahorita la cerramos vean vienen hasta algo de guantes vienen esa otra que viene de botella para la gente para bañarse para limpiar trae hasta los guantes trae la botella de sprayadora creo que por aca vamos a tener quien soy yo que otro tapete lo vamos a abrir vamos a ver y vamos a confirmar y ta 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 otro tapete aqui vienen cortinas no vienen cosas cajitas asi de amazon que vienen cerradas correcto cosas asi mira esto es para cuando estas perdiendo el pelo y te quieres poner ah perfecto son las cositas que se pueden encontrar en amazon ya se de todo vamos a abrir esta caja vamos a mirar vamos a ver viene bien cerrada pero se ve que son cajas que luego regresaban a amazon y asi como las regresaban las aventaban ahi esta es una son veladoras también que es esa caja vamos a abrir vamos a mirar no estoy seguro pero aqui vamos a ver juntos de que se trata esto que esta aqui mas cortinas ok me preguntan que si cuando hacemos envio a mexico hay que pagar algo mas en aduana no ah se los llevan en ah como se llama a paqueteria que esta ah como se dice en español ah que esta ah combinan todo un camion de diferentes cargas y pagan por el camion completo pasadores que les dicen pero el cliente tiene que pagar aduana no no paga vean esto es para ponerse en los asientos de las bicicletas ah para para ir mas comodos y aqui salieron unos monitos en esta caja miren nomas decoraciones que pueden salir de todo amigos de todo de todo de todo aqui es lo de amazon vean mas tapetes uh amigos no pusieron que descuento querian? ya pusieron 400 todos pusieron 400 jajajaja ok el marcador lo mire por alla ok amigos si ustedes decidieron que 400 400 lo vamos a hacer en 875 por todo esto 875 leo 875 miraron que el dia de hoy ustedes mandaron pusieron los descuentos ustedes decidieron los descuentos muchas gracias les decimos los parámetros que tenemos que podemos bajar y ustedes decidieron el descuento asi es 875 875 todo lo de amazon no pasa nada quedaron en 875 amigos a limpiar la bodega el piso 875 los jeans estas se vienen completamente llenas vean lo alto que estan yo digo que traen mas de mil piezas ya vieron que solamente una partecita se pudo abrir porque estamos tratando de mostrarles si se esta viniendo toda la mercancia correcto recuerden que las de san valentin quedaron en 100 dolares ah tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cincuenta esta guadalajara nueve diez palets que quedaron en 100 dolares que son las últimas que tenemos las estamos rematando recuerden amigos que estamos en el 16 253 de gail avenue en city of industry somos mba trading group recuerden que esta mercancía que estamos bajando ya se quedo a ese precio no les estamos diciendo que tienen que ordenarlo ya no es especial del dia ya se quedo ese precio aprovechenla ok muchas gracias a todos por siempre estar aqui y recuerden que este video se va a ir a mba trading en vivos nuestro nuevo canal de youtube para que vayan alla y se suscriban tambien y tambien si tienen algun familiar algun amigo que no tiene facebook los pueden recomendar a nuestro canal tenemos dos canales mba trading group que es el canal grande que tenemos cuatrocientos cuarenta y seis mil seguidores y el otro canal que la llevamos que es mba trading en vivos muchas gracias y nos estamos viendo en mas videos ayúdanos a compartir bye bye